¡Suscríbete al canal! No, creo que como el Pio que nadie me conocía Pero cuando me hice el comandante Piox Ya me empezó a ubicar la gente ¡Qué chingón! El combo perfecto ¡Ah! ¡Don Friki! ¡Tan como el odio! ¿Estás viendo el odio, señor? Ese día yo nomás me subí Y tuve que pagar Y piense que hace tiempo Me gustaba... ¡Ya te acordaste! Seguí de todas las unidades ¡Tenemos un poquete de 64, 90, 30 y 40, 22! Solicen el armón de repuestos, cambios ¿Pero qué pasa, flacos? Bienvenidos a otro video operativo más del comandante ¡Tío! ¡Jo, jo, jo! Señor Justicia El día de hoy, flacos, estoy muy contento porque Les voy a enseñar un video nuevo Este video está muy chingón porque Les voy a platicar lo que antes solía hacer con el buen Yulay Todos saben que Yulay es mi primo y casualmente Hoy veníamos en la Pau Patrol, veníamos en la camioneta Veníamos rumbo a la Ciudad de México Que ya estamos aquí, y veníamos platicándonos cosas De las que solíamos hacer juntos, o más bien Anécdotas de las que hemos pasado Cuando estábamos chavitos Más recio que no lo escucho Ahora seguimos siendo unos morritos, pero el día de hoy Quiero enseñar las anécdotas que sufrimos No sufrimos, anécdotas que gozamos Y algo muy cagado flacos es que Pues más bien toda la vida he estado Con mi primo Yulay, que es mi primo hermano Casi casi pasamos toda la infancia juntos Solamente nos faltó ir a la misma escuela Pero no fuimos por la edad Él es dos años más grande que yo Pero toda la vida hemos hecho un desmadre Por eso nuestra frase es Toda madre o un desmadre De hecho ahorita flacos, compré unas papas Él las va a recordar Ahorita que lo vaya a ver a su casa Él va a decir, recuerdo estas papas, ¿por qué? Ahorita van a ver, es que vivimos cosas locas, cosas chidas Dijera el chido Juan, chiqueles bomba Y o sea flacos, quería contar Que yo ya no me siento como su primo Que ya me siento más bien como su hermano ¿Por qué? Porque hemos generado una amistad Desde pequeños nos juntábamos para echar la recta de fútbol Para jugar FIFA Y ahorita les voy contando cada cosa que hacíamos de morritos Pero ahorita pues hasta la fecha Pues seguimos viviendo juntos Ah, qué puto A los que no saben, trabajamos aquí en la Ciudad de México O más bien aquí donde estamos viviendo Y pues está fácil Y ya está fácil flacos Compartimos camita Eh, ellos ya nos dormimos juntos Hay un colchón quinsay Y lo compartimos Compartimos conocimientos Pensamientos Y incluso luego nos contamos Nuestro día a día Por ejemplo, hay veces que me dice Yulay Oye Piox, ¿cómo viste esto? No, pues estuvo chingón ¿Crees que le faltó algo a mi video? Lan, qué pendejada es este Y pues hasta la fecha Soy su comandante Piox Y él es mi amigo Y no van a decir flacos Que esto es la barba O cosas así Eh, pues siempre he estado con él Yo empecé a grabar primeros videos con él De hecho me hizo una broma Hizo mamadas con mi Facebook Y ahora mi venganza será darle laxante Para que esté bien flojo del estómago No, 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 no No, no, no El jugo traía ácido no sé qué Y yo, pues me la tomé Todo esto fue a base de mis jaladas Sí, base de comandante Piox ¿Por qué se pasa de ganar y a Yulay? No, yo agarré su celular Y como típico morrito de Seku Le puse en Facebook Me gusta en Epe Y ahí fue donde surgió una de las bromas Y empezó a salir en su canal Pero también Yo nunca pegué como el Pioqui No, creo que como el Pioqui Nadie me conocía Pero cuando me hizo el comandante Piox Ya me empezó a ubicar la gente Y qué chingón La mayoría de cosas se las debo a él Ya que está esta camarita Pues me la regaló Me dijo comandante Piox En vez de a grabar tus videoblogs Estaría muy cagado Y de hecho ya vamos a llegar flacos Ya les dije Les traigo sus papitas Él ya las conoce Él va a decir por qué Y ahorita nos vemos flacos Y pues ahorita ustedes flacos Van a escuchar todas las anécdotas Ya no tardamos en llegar Estamos como a una cuadra de llegar a la casa Le voy a gritar Yulai Él no sabe que voy a grabar este video Como se los comento Veníamos platicando en la camioneta En la Paw Patrol Y surgió esta idea Me surgió esta idea de platicar Las anécdotas que hacíamos de morritos Así que prepárense flacos Porque ya vamos a preparar el grito Para decirle Yulai Yulai Ya llegamos Yulai De hecho ya salió acá el buen Yulai Eso, eso, eso No, si te pongo un 10 Te pasas al medio metro Eso, eso, eso El paso del chavito Mi bocho Si, pero las buenas aferas En el comando Si, en el colegio Para que coordinen Para que coordinen No, estoy bien chingón Gracias por aceptarme De esa salidita No, la neta La neta es una tarde no romántica La neta le estaba platicando a los flacos Las anécdotas Que teníamos de chavitos Las anécdotas Uh, son un buen Están chiditas De hecho, la neta ¿Qué te recuerdan esas madres? Bueno, esas papas Que no digas madre Las papas Las papas qué Las papas muy buenas Alguien podría explicarme ¿Qué sucede acá? Ya les, pero ya les contaste todo No, no, no Yo les dije Que los ibas a conocer Luego, luego las papas Imagínate Te gusta una coquita y dirá Uy, 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 mira El combo perfecto El combo perfecto En la lluvia Unas papas Y una coca No sé, piénsalo Ajá, platicando las cosas Que hacíamos de morritos Eso ya no es de primos Dije que ya no era mi primo Que era mi hermano Pero Al primo se la rima Pero esta pendeja Se está encima Y de hecho La neta ¿A qué te recuerdan sus papitas? Mira, no sé Si las platicaste Desde el principio Les voy a poner La vecina Tenemos una vecina Que, uh, amigos Es escandalosa Y la otra la vecina La del tercer piso No les cuento más Pero la del tercer piso Te la sabes, campeón Oye, mi comand ¿Ya les contaste entonces De las papitas? No, no las he contado Porque quería esperar Yo les dije Voy a comprar las papas Porque le van a recordar Al Guayguayulay Miren, estas papitas Siempre las comíamos Cuando íbamos a los Xbox Recuerdo bien A Don Puma Don Puma Porque decían Don Pum Mayor Don Pum Mayor ¿Sí me entienden, no? Por eso les decían Don Puma Y cuando íbamos a comer Xbox Digo ¿Cuándo? ¿A jugar? ¿Dónde venga, papá? Te voy a dar un consejo en breve, mi tío Porque a Chile la estás cagando mucho, ¿eh? Cuando íbamos a jugar Xbox Siempre pedíamos unas papas Y una coca Entonces la manera con la que Don Puma Preparó las papas Era una forma bien elegante Porque casi, casi Le hacía así con la salesita Primero Háganme en cuenta Que las abría Así Luego las echaba en un platito De esos De colores De colores Donde pone papas Luego las ponías en el platito Y después El señor agarraba un limón Lo partía Tomaba a vuelo Y le hacía Y las gotas así Como si se caieran tus lágrimas Pero la neta, la neta Eso era lo bonito Ahora ahí les va lo feíto Lo que les llegó a pasar De hecho Nos corrieron de dos ¿Qué serán? ¿Centros de videotodos? No, de tres De Xbox nos corrieron ¿Del Daniel? Fue de Don Puma Y Don Friki Don Friki son dos De hecho Como dato Creo que podemos tener La fotografía Yo estaba En la entrada Este Tenía una fotografía mía En la entrada del local Y decía Esta persona no es grata En este establecimiento Sí, sí, está chida Tenían mi foto Ahí en el este En el establecimiento En la entrada En la entrada Y muchos me te quitaron Mira, hay un like Están este Que no eres permitido Aquí en estos videos No, pero o sea Con el señor El Puma Mayor Que probábamos Estas deliciosas cositas Que eran las papitas No manches Están bien ricas Estas, eh El señor las corrió Como unas tres veces No, no seamos nada indebidos Solamente jugábamos mucho FIFA Nos corrieron por gritones Porque echábamos desmadre Sí, gritábamos Es que ustedes lo saben El FIFA es el FIFA Se respeta Se respeta Sí Echábamos gol, gol, gol Siento la alta así de huevos Que una mentada de madre No me duele A que me gane este güey en el FIFA Mira, por ejemplo Cada vez que metíamos gol Hacíamos el mismo baile Imitábamos al mismo baile Que hacían los jugadores En el FIFA Por ejemplo Haga de cuenta Que metió un gol Yo me levantaba Me estaba así en la silla Me le paraba enfrente Del comandante Piox Y me le bailaba así Ah, pero ya que tal Cuando metía gol Hacía como el Cristiano Ronaldo Y va De hecho Hasta, fíjense Tan es así Que cuando jugábamos Xbox Y yo metía un gol De repente me encarreraba Estaba así Hace cuenta Como si estuviera en el paso Pero hace cuenta Que lo pudiera hacer O dame el aviento Dale, dale, dale Eche comandante Miren Las papitas Ay, miren Encontré 20 pesitos Miren Es siempre es bueno Encontrarse 20 pesitos Mejor 5 Porque está más lejos Miren Voy a quitarme los tenis Pero fíjense Lo que hacía Háganme cuenta Que cada vez que Que me metía gol Hagan cuenta Que me encarraba Y la hacía así Así la hacía Cada vez que me metía No, no, no Bueno Ya ven Tuve que hacer La representación bien Neta Eso hacíamos Pero en todo el local Imagínense Hacer todas esas celebraciones En un local de Era grande Como de 10 por 5 ¿No? Aparte ya Eran como una 20 consolas De videojuego Pero siempre Nos corrieron Por gritones Aparte el señor Una vez nos dijo Así tal cual Chingo mi madre Se los vuelvo a dejar meter ¿Ustedes se cree que pasó flacos? ¿Qué cree que pasó? Que mamada eres De venir a hacerme Unos pinches corajes Y luego Con ayunas wey A los 8 días Tanto que estábamos Ching Era navidad Ya me estoy cambiando Era navidad Y nos dio chas En entrar Pero el señor Así dijo 5 de mayo Se los vuelve a dejar Entrar a mi establecimiento No, de hecho Hasta nos echaba A pelear con los demás ¿Te acuerdas? Una vez nos aventó A unos weyes Y se paró el July bien botado A mí no me digas No, hijo de tu puta madre Ay, Simón Es que De repente Como éramos bien gritones Y les creemos mal A los otros clientes Que iban a degustar De otros videojuegos Como el Gears Como el FIFA Y esa vez Lanta no fuimos cobards Solamente cuando dijo Voy por mis primos Allí dijimos Somos dos Vamos a la chingada A la perca Vamos a la perca Para ese tiempo Dejábamos como 120 diarios Yo creo que hasta allá Casi nos daban un refresquito Cada vez que llevábamos Como Gucci Nos daban un calzador Casi Nos daban un calzador De acuerdo bien de Don Puma Espero que esté con vida Porque Sí, era la bandota Era la bandota Ya tiene eso Ya tiene como Cinco años El señor La verdad El señor La verdad No, tiene como unos seis años Sí, como unos seis años Pero la verdad El don era toda la madre El que sí Medio nos pandreaba Era el Don Friki Ah, Don Friki No, como el odio Se está viendo el odio, señor Ya no, lo quiero ver Aparte una vez Flaco, les platico El don también tenía deluxe Tenía deluxe su lugar Sí, es que no manches Tenía deluxe Era bien mamón Recuerdo una vez Me faltaron 50 centavos Amigos, se los juro por Dios Y me dijeron Ah, que cómo crees Si no se estoy regalando mi trabajo Yo sé que no No estoy regalando su trabajo Pero ese día Mi cuenta fue como de 70 pesos 76 Pero le quedé de ver 50 centavos 50 centavos Y el señor No, no, no Pero No, no, eso es Eso no es tan chido Una vez nos acuesta el machete Es lo que iba a decir Les platico Les platico Por ejemplo Ahí el señor tenía deluxe Tenía bonito su lugar Pero tenía paredes Cabe resaltar que el señor Le invertía en su negocio Estaba bien chido Pero tenía la venta Por ejemplo Una pared color blanca Y yo obviamente Yo le ponía mi tenisito Y chequen No manches Chequense mancha Entonces el señor Pues correctamente se enojaba Pero sí disfrutaba de más Y una vez estábamos dos jugando Pues eran unos sillones reclinables Estaban deluxe Muy cómodos Y nota nos sacó Un pinche machete Cabrón Con decirles que Él era el más buscado en su local Que no podía entrar No, a mí me había puesto Una fotografía mía De hecho creo que Debo de tener la imagen Ahí con mi teléfono En mi Instagram Sí, sí, sí Muchos te la etiquetaron De hecho Dice Esta persona no es grata En este establecimiento Pero bueno flacos Eso fue una anécdota Pues ya de los Xbox Pero si hablamos anécdotas Es que antes no teníamos Para comprarnos un Xbox Si nos hubiéramos comprado Un Xbox Otra cosa sería Y casi que seguimos En las mismas No, apárese Un Xbox Más el juego Que vale como mil doscientos Más los controles Era un baro Ustedes saben Se les acaba bien rápido La palanca Pues como que no ¿Cómo? ¿Cuánto? Adelante Don Puma ¿Cuántos controles acabaste? Yo creo que más sería Es que este güey No juega en Xbox Que se nos juega Como si estuviera Haciendo molcajetes De Kino Fighter No, piensa que estás Aquí haciendo molcajetes Con salsa Eso es como que De los Xbox Pero si platicamos De la vida De lo que hicimos A nuestra tía Ah no Por ejemplo Una vez Le rompimos una moto A mi tía A mi tía ¿Quién era Nata? Oh si me acuerdo Era una italica La azulita Es que ya hemos rompido Como cuatro Cuatro A la verga Ya rompimos Como cuatro motos De diferentes tíos Pero obviamente Les vamos Para la reparación Pero esa vez Literal Si nos las acabamos Estaba nuevecita En ese tiempo iba Ustedes ya conocen La secretaria El buen Lalo Y íbamos Los tres ¿Quién iba manejando? El Lalo Pero yo iba atrás Haciéndolo así Con doña Lola Vamos a comprar cohetes Yo ni quería Yo ya eran como A las dos de la mañana Y dije wey Vamos a comprar cohetes Vamos a comprar cohetes Dije va pues Vamos a comprar cohetes Y yo iba hasta el último Y no sé quién andaba Haciendo feo Yo iba Haciéndolo así a la moto Pasamos el tope Este wey iba haciendo feo Y de repente Que se le caí Que era una No se cayó todo Y de abajo quedó Se pandió bien feo Pero eso es algo Que dices Un arreglo ¿no? Cuando si nos pasamos De chorizo Si fue un barro Si fue un barro Yo ese día Yo nada más me subí Y tuve que pagar Y creo que tú pagaste Él pagó como el 70% Yo nomás creo De 100 pesos Que me pido mamá No manches Yo tuve que pagar Yo ni quería ir Se los juro Ni quería ir por cohetes Yo estaba bien Agustín Comiéndome mi caldo de camarón Y tu wey Vamos por cohetes Y tú pagaste como el 70% Nosotros entre yo y Lalo Pagamos como el 30% Pero parece que eso Todavía tenía reparación No era pérdida total El que si fue pérdida total Fue cuando nos fuimos Este a los chíperes En el triciclo Pues el que los triciclos Que venden tamales Con los que venden en el atole El del tío ¿Cómo se llamó? Ah ya me acordé El del tío Ismael Nos prestó su triciclo Con el que según iba a podar pasto Y con ese triciclo Trabajaba él Sí Haga de cuenta Que nos chingamos su taxi Porque en ese triciclo Si va a su herramienta Porque eres jardinero De hecho ahí En los chíperes Es una colonia Es un barrio Veníamos de bajada Pues no sabíamos Que se frenaban Con los mismos pedales Al revés Nos fuimos derecho Y nos aventamos Que era un puente Yo me eché Todo me bajé Yo me aventé la neta Creo que tú vienes manejando ese día No me acuerdo Muy bien Esa anécdota no me acuerdo Pero me estoy acordando De otra anécdota ¿Cuál? Que este güey Se pasó de lanza ¿Cuál? Este güey Se pasó de lanza Esta creo que lo pueden Subir a TikTok Y se hace viral ¿Cuál? ¿Eh? Una bien verga Lo que ahora Vas a decir Piénsalo con cuidado A ver si no nos corren Y no Va, va Ven yo creo que Se puede volver TikTok La gente está triste Es una historia querida Les va a romper el corazón Es más Pongan música triste ¿Cuál es güey? No se sabe ¿Cuál es güey? Tú sabes Pero no En edición no la vayan a cortar Tu tampoco Vaya es a cortar güey Eso es para que vean Lo más sujeto que ha hecho El comandante Ya suéltala Suéltala la sopa A ver Espera Déjame bloquear Para que no la vaya a cortar El comandante La voy a contar Fíjense que hace tiempo Me gustaba ¿Ya te acordaste? ¿Ya te acordaste? ¿Ya te acordaste? ¿Ya te acordaste? De mi prima Antes me gustaba Su prima del comandante Piox Estaba chavito Tenía como unos 15 años Como 15 o 16 años Estaba chavito amigos Estaba polluelo Les voy a contar Yo recuerdo que me gustaba La prima del comandante Piox Y como es su prima No es prima mía Le decía Oye Piox Mándale un mensaje Un recado a ella Y el Piox Sí, sí, sí Le mando un recado Contra que me invitaron Los ex pocos Ajá De hecho él hasta Me caciqueaba Le decía No, sí, pero Acá Invítame esto Invítame unas papas O invítame un chesco Yo ahora le sí Y le mandaba recados Dedicándole una canción Dedicándole cositas Y diciendo Al que me gusta Y preguntándole a este güey Qué hacía Y así Yo le dije Pioqui Bueno, está muy larga Esta historia Para poder Tratarlo de conquistarla Porque yo De verdad me gustaba Y pues Es una historia muy triste Que yo le dije En una ocasión Era Navidad Me acuerdo bien Y era la feria Del pueblo De ahí De Tenancingo Entonces le dije Oye Pioqui Habrá posibilidad De que le digas A tu prima De que pues vayamos Ahí a los juegos Y ya me dice El Pioqui Sí, va Y el otro día El Pioqui me dice Sí, qué crees Que dice Que sí Que la vayas a ver A las 8 Y yo voy Bien guapo Me pongo Dije Ah, fuerza Voy a llevar acá Me mejor Yo recuerdo bien Que en ese tiempo Andaba trabajando Y me había comprado Un pantalón nuevo Una camisa nueva De hecho Hasta me compré Unos tenis nuevos Y lleva todo a la perfección Inclusive Le llevo hasta una rosa Y tenía que caminar Como unos 20 minutos Para poder llegar A su casa de ella Entonces yo tenía la idea De que sí Que ya habíamos quedado En una cita Y le iba a llevar A los juegos Pero de repente Toco en su puerta Tac, tac, tac Y me dice Ah, cabrón Yo no te conozco Todo el tiempo Pensé Que el Pioqui Que el Pioqui Pues le había dicho De mí Y le había contado Pero no Jamás le contó De mí Es una historia triste Y todo Y todo Todo lo que me habías dado Todo lo que le mandamos A ella me lo comía Por ejemplo Los chocolates Y tú No, yo no te de chocolate Wey Sí, me hizo los chocolates Ah, ¿sí? Y una carta Hasta le dio una carta Y el wey Según se la había dado Y nunca No, pero también Me ayudó Lalo Me ayudó Lalo Si el puto Lalo Está viendo eso También me ayudó Y eso es una historia triste Porque pues imagínense Fui con el afán De salir Y también si ustedes Se preguntan Hoy comandante Pero como no se dio cuenta Antes no existían tanto Las redes sociales Que estaban en el No, no, no Pero no existía eso Antes era como De cartitas Y que la veías Echabas a correr Sí, pero el comandante Jamás Jamás me dijo Que todo fue falso Pero ya encontraste El amor de tu vida Ya encontraste El amor de tu vida Así que no te me aguites Y cuidado Ahí vamos a dejar El video ahorita Ya, ya, ya Ya, ya El comandante El comandante El comandante ojete El comandante ojete Pues bien flacos Gracias por qué Hasta el final de este video Si quieren otros anécdotas Algo chido Que hayamos vivido Acá con el Pequeño pana rabbit Aquí digan en los comentarios No, no, nos comen A ver si les gusta más Es más, su historia Súbanla a la rosa de Guadalupe Como dice el dicho Yo creo que Esa historia, güey Es un buen guión Para la rosa de Guadalupe Mi historia La que tú me hiciste Y como fue una rosa también Sí Y todo coincide Todo coincide Que yo quería decir Neta Ese día yo me regresé Y ya sabía Y así como derrotado Dije Puto Kioke Hijo de la su puta madre Y tardaste como tres meses En no hablarme O más, güey Ah, sí tardó un buen, eh Sí, porque ya Y luego de Joto Ya empezó a jugar Gears Y ya no jugaba FIFA conmigo Y ya decía Güey, no puedo No me decía Comand Me decía Pioke Ya no, no puedo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me decía No, no puedo Ya no puedo Y yo Sí me sentía mal, ¿no? Luego se juntó con otros amigos Y para qué les cuento más Ahí fue una triste historia para mí Hay otra historia Que podemos contar En otro buen momento En otro buen momento En otro video más 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 chiquiflick Así que saben que Él es el Juli Yo soy el comandante Piox Pertenecemos a los niños feres Y pues este es el Team Justicia Pa, 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 pa Pa, pa, pa Ah, sí, la verdad Ah, sí, la verdad Ah, sí, la verdad El que te perre, este te gusta el bayoteo El que te perre, este te gusta el bayoteo